¡No! ¡Oye, mosquito! ¡Dos granitos! ¡Ronto! ¡Tienes que estarlo! ¡No ponemos toques y empieza a llover! ¡Seremos un asqueroso core ve pichu! No menciones esas cosas, aunque la verdad eso tiene sentido porque es un riesgo tonto. ¡Hay que decírselo, Hopper! ¡Qué gran idea! Pero creo que eso no nos corresponde porque tú eres su hermano. Eso te convierte en el vicepresidente del clan. ¡Waosh! ¡Qué inteligente! ¡Es cierto! ¡Lo haré! ¡Samlor Direction! ¡Vaya, tengo que hablar más tenido con usted! Y si a Hopper no le gusta Entonces el genio tendrá la culpa Nosotros no Vicepresidente Moll Más abajo Eso, eso Hola Hop Márgate Está bien, no te diré mi idea Adiós Oye, oye, te la diré de todos modos Verás, he pensado por qué es lo que hago como vicepresidente Y tengo una idea, y es mía ¿Por qué volver a la isla de esos insectos? Mira, ni siquiera te gusta el verano Ya sé, yo creí que era una mala idea también De hecho, ni siquiera fue tuve Y te hacen Ojo, no entiendo su forma de hablar Me confunden Chicos Ordenen otra ronda Vamos a quedarnos en este lugar ¡Sí! ¡Dunas! Sucede volver a esa tonta isla Acabamos de llegar Y tenemos suficiente comida Para sobrevivir el invierno ¿Por qué volver a la isla? Pero, creo que hay que nos sorrentar De verdad Sí, pero olvídate de eso Sí, solo fue una de ellas Sí, así es Solo una de ellas Sí, pero son poca cosa Mmm, poca cosa Sí Imaginemos que este grano es una hormiga chiquita ¿Sí? Todo bien No Bueno, a ver a ti ¿Eso duele? ¿Qué tal? Si una hormiga se revela contra nosotros Les aseguro que todas lo harán pronto Esas hormigas ridículas Nos superan el número de 100 a 1 Y si llegaran a averiguarlo Adiós a nuestro estilo de vida No es por la comida Es para mantenerlas alineadas Es por eso que volveré Algún saltamontes quiere quedarse Habla igual que un motivador profesional ¿No crees? ¡A la carga!